Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Irman las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo a tu manuscrito Quiero beber a tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sufrir pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus zonas de peligro Y que olvides tu apellido Ven, tengo toda mi piel esperándote Tengo algo de todo lo que soy Por ti, no te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú tienes el imán y tú soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Oh Despacito, quiero respirar tu cuello despacito